Hay restricciones y ya estamos viendo la vía expresa Grau completamente libre porque las personas responsablemente han decidido dejar sus autos en casa. Las multas son bastante altas. Sin embargo, hay novedades. Yulisa Rivera se encuentra en el lugar y nos da más detalles. Yulisa. Así es, compañeras. Buenos días. Cuando termine ya este confinamiento total por Semana Santa, hay una nueva novedad, sobre todo en la vía expresa, pues la Municipalidad de Lima amplió hasta el 27 de junio de este año una medida que permite la circulación de taxis y autos particulares en la vía expresa Grau. Ojo con esta información. Una medida que ya se había establecido el 24 de diciembre del año pasado y eso con el fin de liberar las vías auxiliares de esta zona. Pero ¿por qué se amplía esta medida? Según un comunicado de la Municipalidad de Lima, pues resulta que la disposición que inició el año pasado redujo en un 30% el uso de las vías auxiliares por parte de estos vehículos, muchos de los cuales ahora circulan por la vía expresa Grau. También hay que mencionar, también este dato es muy importante, Claudia Pamela, se dispuso que los vehículos de la categoría N1, que son con carrosería pick-up, puedan transitar por esta vía, además de los que pertenecen de la categoría M1, que son los autos particulares y taxis. Pero preste atención con esta información. En ambos casos deberán viajar solamente por el carril izquierdo sin detenerse, sin recoger pasajeros. De lo contrario, van a ser multados y esta multa es de 352 soles. Y esta medida, como había mencionado, es para liberar las zonas auxiliares, pues aquí es una zona bastante comercial, ya que nos encontramos cerca a Misa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau. Esta mañana, compañeras, encontramos la vía expresa totalmente vacía por el confinamiento de que en la vía Grau no pueden circular los vehículos, pero ya cuando termine esto van a poder hacerlo. En estos momentos solamente pueden transitar vehículos del Estado como ambulancias y policías, compañeras. Y bueno, también los taxis autorizados, ¿no? Sí. Pero es una gran noticia, Yulisa, es decir, de alguna manera ha funcionado porque ha reducido la carga vehicular en las vías auxiliares, ¿no? Los vehículos han respetado la norma, han ido por el carril izquierdo, porque por el carril derecho van los buses de transporte público, utilizan la vía expresa Grau solo para pasar, no pueden pararse en ningún momento, ni a recoger ni a dejar pasajeros. Y eso agiliza, sin duda, el tránsito. Así que ya lo sabe, si tiene que pasar por esta zona, puede hacerlo por la vía expresa Grau, por el carril izquierdo, sin detenerse, y va a poder llegar más rápido a su destino. Y esto será hasta el 27 de junio. Así es.